Hay conmoción en un vecindario de Miami, Florida, donde están acusando a una madre de acabar con la vida de su propia hijita, además de atacar a cuchilladas a otros miembros de su familia. Yesenia Hattie Barrett tiene todos los detalles, así que vamos con ella. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un crimen que ha estremecido a los residentes de este vecindario en el sur de Florida, quienes describen a la sospechosa como una madre amorosa, por lo cual jamás pensaron que podía asesinar a su propia hijita de apenas un año y atacar con un cuchillo a su esposo y a otra de sus hijas. Las imágenes de vigilancia revelan la escena caótica que se vivió en una residencia ubicada al noroeste de Miami-Dade, en donde una mujer presuntamente mató a su propia hija de apenas 15 meses, apuñaló a su esposo y a su otra hija adolescente el lunes por la noche. Una de las víctimas, que es un señor de 38 años de edad, que cuando llegan los oficiales le explica que su esposa lo había apuñalado varias veces y estaba dentro de la casa. Había una niña de 16 años de edad que había corrido a la casa de los vecinos para que también llamaran al 911 y ella también recibió varias apuñaladas. Al entrar a la vivienda, los detectives de homicidios encontraron a la presunta agresora, una mujer de 38 años, también con varias heridas de arma blanca, presuntamente autoinfligidas, y luego descubrieron lo inesperado. Cuando los oficiales entraron, encuentran a la bebé de 15 meses en condiciones críticas, se lo entregan a la unidad de rescate y ellos lo trasladan hacia el Jackson North, donde desafortunadamente la niña de 15 meses fallece. Manchas de sangre en la acera dan muestra del espantoso crimen que, según investigación preliminar, pudo ser el resultado de una disputa doméstica. Habían cuatro otros niños de la edad de menos de 11 años de edad que también estaban dentro de la casa, pero ellos lograron huir de la casa y no recibieron ningún tipo de lesiones. Sin palabras, porque uno se asustó mucho, uno tiene niños también, lo habíamos visto pocas veces, pero nunca uno se imaginó que esto fuera a suceder, menos tan cerca de la casa. Las dos víctimas ahora se encuentran en estado crítico en el área de trauma del hospital Jackson Memorial. A la sospechosa también le ofrecieron atención médica y se encuentra bajo custodia de las autoridades. Esta es una investigación que continúa su curso. Les reportó Yesenia Hattie Barrett desde el sur de Florida. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias Yesenia, una verdadera tragedia y Yesenia es de nuestra afiliada de Telemundo 51.